¿Qué estás hablando vos? Yo hice, en pandemia, viste que cada uno inventaba cosas, en pandemia hice una película con un amigo, muy amigo, escritor y cineasta, que se llamaba Edgardo Kosaninsky, que se nos fue hace poco. Hicimos una película que era como un retrato de una amistad, pero todo así muy casero, en casa. Pero más de... Ah, yo pensé que era más documental. Fue a Mar del Plata. Sí, es como... Es como charla. Es documentar, sí. Ahí está. ¿Dónde lo puedo ver, Rafa? Ah, mirá, Edgardo, ahí está. ¿Dónde lo puedo ver eso? Ah, mirá. Ahí, mirá, ahí está. Eso, por ahora... Esto es Rafa. Estas son cosas muy... O sea, lo otro también, maravilloso. Esta era la casa de Edgardo. Qué lindo. Y eso que lo hicieron en pandemia. ¿Vos? Mirá la mirada que tenés, nene. No es imposible. Muy talentoso, Kosaninsky. Para no. ¿También sos director? Ah, sí. Ahora empecé a dirigir ahí. Hice dos cosas así muy artesanales. Otra que me gustaría que la veas a vos, te va a gustar, que sos madre. Esto para ahí está... Sí, estás dueto. Sí, y está en YouTube. No está en YouTube. No me digas que no está en YouTube. No está en YouTube. Dueto, todavía... ¿Dónde está? La voy a poner... Bueno, sonó horrible, la voy a poner. Bueno, muy bien. La vamos a subir... Tiene razón. Es una solución de... De cosas, ¿no? No, la vamos a subir a YouTube. Todavía no. Pero la otra que sí subí a YouTube, que es Guerrero sin Batalla, que también la hice en pandemia. Bueno, cuántos hijos. Que sí está en YouTube. Que hice con mis hijos en pandemia, en mi casa también. ¿Y cómo se ubica? ¿Y cómo se ubica? Guerrero sin Batalla. Guerrero sin Batalla. Rafa Ferro, YouTube. Me encanta. Yo la vi, la vi, la vi. Ah, la viste. Muy artesanal, a puro celular, en casa, encerrados y ahí. Divertida. Sí. Con hijos. Pero Max. ¿Pero viviste con tus hijos? En Max, los lunes, cinco capítulos. Viví con mis hijos. Yo tengo tenencia compartida, así que con los más chicos, los dos más chicos, hacíamos mitad y mitad, tenías permiso. Ah, eso te existía, ¿no? Yo vivo afuera. Y después, los más... No, Toto no, Toto. Desde El Ángel a Toto lo... Ya está, se fue. Lo perdí. Y Matilda, que... Sí, sacó la sala. Matilda va y viene, pero con los chicos, tengo mitad y mitad. Hermoso. Matilda es la que tiene los ojos, unos ojos. No, el Toto, ahora tenés que ver una película de Toto. Pues Toto hizo poco, es muy selectivo, cosa que a veces me enerva un poco. ¿Cuánto te ofrecieron? Ah, y dijiste que no. Ah, mira, voy al baño, grito. Ya, pero nosotros estamos acostumbrados a remar en petróleo. No, y además somos de la generación de que a todo hay que decir que se da culpa. Exactamente. A todo. A todo, a todo, a todo, sí. Y ahora hizo una que fue, después de hacer El Ángel, fueron con una que se llama Simón de la Montaña, que fueron a Cannes. Vos sabés que Cannes es como ir a las Olimpiadas. La Meca. Y ganó un premio importante y él la rompe toda ahí en Simón de la Montaña, que va a estar en Netflix antes del fin de año y la van a estrenar acá. ¿Qué onda que ahora se estrena todo por plataforma y no por cine? No tengo idea porque es una película, no, la estrenan en cine, pero que la gente dejó mucho de ir al cine, sobre todo en pandemia, me parece. Bueno,